¡Hola a todos y a todas! Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Diamante Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click al botón me gusta y suscríbete si es la primera vez En el anterior capítulo hemos luchado contra Brega Bueno, hemos luchado contra todos los que hay en el gimnasio Tanto los karatekas como la mismísima Brega Y sí, los Pokémon de tipo lucha son durísimos Y miren en qué nivel están ¡Ay, por cierto! Gaby evolucionó a Roselia por fin Pero tanto a Gaby como al resto de mis Pokémon aún le quedan por evolucionar Y el huevo está a punto de eclosionar Ahora vámonos con unos pequeños pasos podemos hacer que eclosione Pueda que eclosione en el gimnasio o como pueda que no ¡Hola Jonathan! ¿Podrías ayudarme? Perdí mi Pokédex y la encontró el equipo Galaxia Y ahora no quieren devolvérmela ¡Ayúdame por favor! Te esperaré frente a los almacenes ¿Vendrás? ¿La pregunta ofende? ¡Claro que sí! A ver si... Si el Pokémon que está en el huevo va a nacer o no Si que le falta mucho Y está a punto de eclosionar ¡Mágnate! Voy a... Curar Pero verifico A ver... Mientras curan Listo, vámonos Ahora sí Nos vamos al... Frente a los almacenes Del... Frente a unos almacenes En donde se ubica en el equipo Galaxia Donde tiene la Pokédex de Maya Listo, ya está Estuve consultando a ver cuál era el máximo Pokémon Del siguiente día Y resulta que es el mismo que Brega Así que mis Pokémon están bien Tal como están No están ni extra leveleados Ni nada por el estilo Hola Jonathan ¿Podrías ayudarme? Perdí mis Pokédex Blah, blah, blah Vamos a combatir Y listo ¡Batalla doble! Creo Vamos a luchar contra Brutifly Y Dock Tops Genial A Carla Le vendrá muy bien Después de... De la... De la caída que tuvo Frente a Lucario Y su potente puño de drenaje Bueno, aunque le creaba poquita vida Pero... Nada igual El punto es que voy a usar picoteo En... De la caída que se utiliza protección El cual es más propensa a eso Y... De la caída que se utiliza protección De la caída que se utiliza protección De la caída que se utiliza protección Ataca con 5 rayos Y Que Ferry Si que lo aguanta muy bien Bill? Billis? Wow Le desuprimió la habilidad especial del Dock Tops Que puede ser O... O... Puede ser ojo compuesto O cualquier vaina Sale Stunky Al ca... Stunky Al campo de batalla y voy a atacar con picoteo a Dog Talk y no ha utilizado protección bajo ningún concepto y ni ya, cayó bueno no importa uy, va la precisión de Clefady ataca con 5 rayos bueno, le hace focus a Clefady le espabila al chonky y voy a darle un último golpe a Dog Talk con picoteo y de seguro cae bye bye Dog Talk y Carla está en nivel 28 golpe aéreo pero bueno por qué no igual ya no me sirve de picoteo no, ya no ya no lo necesito golpe aéreo un ataque bastante infalible que no se vocabularizar hombre y vamos ah, le duerme a Stocky a pesar de que de recibir la pantalla de humo y saca a Crogon perfecto oponente para estrenar el golpe aéreo el as aéreo toma y Crogon de seguro cae sí ya lo sabía y listo está dormido como un tronco y Stocky quedó solito frente a Clefady y y Carla genial le hace retroceso con la suerte del metrónomo vamos a hacer ataque aéreo digo golpe aéreo que diga y Stonky cae y ganamos me han ganado unos niños no puede ser debería haber seguido vigilando el almacén no hay nada no se preocupen bueno esto es un asco nuestros Pokémon son unos partillos oye que no no es culpa de los Pokémon que hayan perdido deberíamos cambiarlos por otros en la base galaxia va y pa que queremos una Pokédex de todas formas si al final vamos a apoderarnos de todos los Pokémon del mundo y del universo entero toma y calla aquí tienes tu Pokédex vaya modales que se gastan estos tipos total ya hemos trasladado hacia la cadera todo lo que había en el almacén así que todo tuyo nosotros nos tiramos ¿qué sucede? ¿por qué se comporta el equipo galaxia como si todo le perteneciera? pues no lo entiendo por qué muchísimas gracias Jonathan si el profesor Serval llegara a enterarse de que perdí mi Pokédex no quiero ni pensarlo bueno Jonathan ¿qué vas a hacer ahora? me parece que voy yo voy a dirigirme hacia la cadera en el gran pantano viven muchos tipos de Pokémon y una MO y hay una MO por cierto bueno no me da tanto caso ahora vamos por hablando de MO vamos por la MO pueblo veamos a ver en qué lugar está más cerca de ciudad Praera Tocavelo bueno ciudad corazón está más cerca del gran pantano de ciudad Praera que ciudad Rocavelo así que me voy por nuestro asistente de MO no no Mr. MO sino otro asistente el del vuelo claro no mejor mover se hará por el huevo dije por el huevo de momento claro y ahora si nos vamos pero antes bueno igual toca que abrir el menú y enseñarle vuelo y toda la vaina y ahora vuelo y a darle vuelo a un Pokémon por su pollo vamos a enseñárselo a Charap no hay nada no hay problema voy a aprovechar para cambiar la velocidad del texto y ahora si vamos a volar Charap es otro asistente de MO este pajarito es otro asistente de MO que por cierto durante el gimnasio después de que evolucionara a Gaby pude haber dejado el resto a otros Pokémon tanto como Carla Celtic o Dummy pero bueno de igual manera ganamos de todos modos todavía no ha nacido un momento el a curar se ha dicho por si las moscas aunque no he revisado el Pokerreloj que había realizado de mis Pokémon pero bueno no pasa nada igual eso también nos ayuda a aumentar la amistad aunque ya no es necesario pero bueno ups que estoy que me pierdo en el camino lo bueno es que así puede colucionar el huevo durante el camino y ahora llegamos a la ruta 212 donde hay una mansión y no luchamos contra ese policía menos mal porque voy a evitar todas las batallas posibles quien sabe oh oh los evadimos menos mal que menos mal que con mi astucia no me detectaron para acoger ese objeto necesitaré el M.O.S.OR pero no no me interesa de momento las vallas cereza vamos a lo que más importa es la sidra porque nos puede venir bien mejor se la damos sí o sí a Carla y a Carla y a Garbis y a Gabby que diga y por supuesto voy a quitarle el repartir experiencia a Gabby vamos a ver cómo va el huevo está a punto de colucionar pero todavía nada ahora hay un higuito ahí pero no he luchado gracias al cielo y ahí me enfrentaré a unos Pokémon salvajes pero bueno mejor voy a echarme unos repelentes voy a echarme un repelente repelente y listo andando y vamos por el objeto elixir el que ha Kenny pintado otra batalla bajo la lluvia pero bueno no pasa nada ah claro debería cambiar a a a Carla acordarme para que levelee y ahora si nos vamos nuestra misión es proteger el entorno natural de la región seguro que respetas el medio ambiente yo si que lo hago y yo también contra los Pokerangers y Doria y Javier iPom y Primplop Primplop si que le va muy bien en el agua no como Zeldin que esto sería malo voy a utilizar cinco rayos en Primplop me la juego y un capuño a iPom a ver si cae o no cae si hay que si si es cuestión de luchar que luchemos y ya está cinco rayos y a ver si Primplop cae o no cae no lo aguantó bueno y picotazo wow no utilizó su etapa a favor a un beneficiado de la lluvia mejor para mi saca Marry uy si que tengo un bueno o cambio o acabo con Primplop con el ultrapuño aprovechando que está bajo de vida y listo Pico rayo y si Marry cae Primplop de seguro tenía más defensa especial que Marry ahora van a ser dos contra uno otro Primplop pero bueno no pasa nada un ultrapuño más el psico rayo y acabamos con Primplop vaya potencia que tiene Zeldin por cierto con su ultrapuño bueno además de la diferencia del nivel y toda la pesca y listo Damia aumenta el nivel 28 reflejo tentador tentador la anulación igual no sirve para nada y listo mis pokémon y yo vamos si si vamos a luchar vamos a cambiar a Dami por Sheldin un antídoto lo cual puede venir perfecto para el envenenamiento y se nos acaba el repelente pero bueno no pasa nada nos echamos otro y ya y ya está si lo evadimos y listo esta dama para las dos también la evadimos y listo si toca que otra vez pero bueno no pasa nada nos echamos otro repelente y ya y listo y ahora si nos pasamos sin luchar cogemos la valla melo y llegamos a ciudad pladera creo si llegamos a ciudad pladera y ahora si el repelente ha dejado de ser efecto voy a verificar algunas cositas y listo y es el mejor momento para dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click al botón me gusta de acá abajo si es la primera vez que les unen mi video suscríbete subido todos los días de acuerdo horario a mi canal antes de despedirme voy a enviarle saludos a mati309 de progamer garvey7na matsuyungamer carla velasquez miguel angel gamer clásico y nostalgia lab muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludado a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau viral Gracias.